¡Sola 4!" Ya estoy listo... ¡Cácaro! ¡Hola que tal muchachos! yo soy Alejandro Yo soy Frank Y nosotros somos LEYENDO OF Z Bienvenidos al leyendo of feta El día de hoy, les traigo les traigo varias cosas las noticias el día de hoy vamos a pasar el nuevo evento el super battle nuevo de battle of wits con el equipo de battle of wits la verdad creo que no está tan complicado no sea tuve dos intentos pero porque en la primera tuve mala suerte y ya como siempre me pasa pero no no se te complica fuerte ya la pico Recuerda la carta del gran dragón No mames, imagínate Era cool No quieres esquivar a ese güey Estúpido ¿Qué pasa, gordo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El güey lo mata Este güey la mata Exacto El viernes a las 12 de mediodía El juego Brasil contra Croacia Y a las 4 de la tarde Argentina contra Holanda Los que pasarán Creo que serán Argentina y Brasil Yo esperaría que pasara Holanda y Croacia La verdad La verdad Físico Físico Y a mí me toca Y a las 4 de la tarde Y a las 8 de la noche Temprano Temprano En O sea, es viernes güey Desde las 4 Te sigues a las 8 Te sigues a la peda Y a las 4 de la noche Y a las 4 de la noche Lógicamente Es viernes a las 10 Y a las 4 de la noche Más Y a las 4 de la noche y el primero de tu confía. No. No voy a confiar en él. Confía en estos güeyes. Confía en estos güeyes. Super ataque, güey. Bueno. Tómala. Aquí el tío... ¡Ay, mira! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás esto! ¡Tía, huevo! Estos güeyes juntos. ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! a ver, esto así esto voy y vuelvo y veo tu confía no hay físico es de más de ocho mil yo di que 90.000 spell follow vamos a ver vamos a ver como nos va eso es justo lo que no quería que le pasara a ese wey bien salve, hablas portugués? no hablo inglés wey si te sirve de algo te puedo decir obrigado y ya esto es lo que puedo decir sigo vivo si, si, si y ya no hubo más superataques por lo tanto increíble te sirve de algo si, si, si. si, si, si si, si, si si, si si, si si ok este si este aca este si vale aca luego este 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 como fueron tus invocaciones en el estandarte de vegeta y trunks bien hice los 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 descuentos de tres y gratis y en en la tercera rotación me salieron y me salieron esto me salieron el otro lr si no algo para enterar no tiene nada malo pero no lo hice bueno chichos y ese fue para los bits eso fue lo que pasó y mañana vamos a subir el vídeo de cómo pase de la historia de la nada que salió obviamente y cómo pase todo las misiones con un solo equipo y ahora está bastante sencillo les tengo otro anuncio también voy a empezar a subir vídeos del marvel snap si ustedes les gusta este juego o no tienen la más remota de que es este juego es un juego de cartas es un tsg y el primer vídeo que subí que subí que subí hace rato porque subí el mismo día que hoy este es un poquito de que va el juego y como ese juego y para que ese juego y todo lo que tienes que hacer en el juego o sea un tutorial básicamente explicado por mí o sea se dios pero bueno para todos los que les gusta el snap pues ya saben voy a empezar a subir vídeos de snap para todos los que conozcan la gente que les gusta el snap pues avísenles y díganles que se vengan al canal si les gustó el video denle un like, suscribirse al canal, comenten, comparten, ponen la campanita para que sepan que fueran que subir un nuevo video siguen caneando y ahora en piedras